La historia comienza con Jianqin Yu realizando una transmisión en vivo. Ella está muy feliz porque es el tercer cumpleaños que celebra para su novio Limo, el cual es un influencer famoso. La prota decoró una habitación para festejar y para sorprenderlo aún más, deja su móvil en la mesa mientras ella se esconde. A continuación, Limo aparece con su amante llamada Genjao, la cual es la hija adoptiva de la familia Wen, pero se luce con aires de grandeza. Limo comenta que está con Jianqin Yu porque lo ayuda con su popularidad, solo la usa por dinero y cree que ella es una persona aburrida. Al escucharlo, la prota se siente triste, pero no permite que juegue más con sus sentimientos. Ella revela que están siendo grabados y enseguida quiere marcharse del lugar. Los traidores se alteran y la detienen para que vuelva a transmitir diciendo que todo es una mentira, una broma para sus fans. Sin embargo, ella se niega. Genjao quiere darle una lección, la sujeta y la obliga a beber, pero felizmente la prota logra liberarse. Al salir huyendo, choca con un tipo muy apuesto y en eso son interceptados por los guardaespaldas de Genjao. Este apuesto caballero llamado Lu Chisun es el presidente del grupo Lu, quien está dispuesto a defenderla de los matones y con sus excelentes habilidades logra derribarlos. La prota está algo borracha y se desmaya en sus brazos. Él nota su collar y le resulta familiar, pues en el pasado lo solía usar su mejor amiga, a quien no volvió a ver. Lu Chisun la lleva a una habitación para que descanse, pero ella quiere besarlo, le parece a alguien muy apuesto. Se aferra a él y le pregunta si no quiere estar con ella porque le parece una mujer aburrida, así ambos pasan la noche juntos. Por la mañana, la prota despierta asostada. Avergonzada por sus actos, decide dejar su collar como una forma de compensarlo, ya que lo ha tenido por más de 20 años y considera que tiene mucho valor. Cuando él lo nota, recuerda más a su mejor amiga y está seguro que Jian Chin Yu es la persona a la que amó cuando era niño. En otra parte, Genyao es regañada por su padre. El señor está avergonzado por tener que lidiar con sus actos inmorales. Culpa a su mujer por haber adoptado a una joven así y amenaza a Genyao de echarla de su familia si vuelve a cometer otro error. Genyao no reflexiona por sus acciones, sino que decide culpar de todo a Jian Chin Yu y no la dejará tranquila. Por esa razón, ordena que la secuestren. Genyao está al lado de su madre, la señora Wen, quien al ver el rostro de Jian Chin Yu, le resulta muy familiar. De todos modos, la culpa por haber atacado a su hija y ordena a sus hombres que le den una lección. La prota recibe una fuerte paliza y la señora Wen siente que se le estroja su corazón, se pregunta a sí misma si esta chica es su hija llamada Chin Chin. Al ver que la prota ya no da más, se levanta de inmediato y detiene a sus hombres. Genyao se molesta porque no se desquitó lo suficiente, pero acepta darle otra oportunidad. La prota le dice que acaben su trabajo o de lo contrario, ella se vengará de todos. Al escucharla tan arrogante, la señora Wen siente que esta persona no puede ser su hija, así que la dejan libre y se marcha del lugar. Mientras tanto, Genyao le pide a sus hombres que continúen con la lección. Cuando ella se va, también aparece Limu, el cual está furioso porque su reputación se arruinó. Además, su furia se debe a que ya no podrá pertenecer a la familia Wen. Intenta desquitarse con la prota, pero felizmente aparece Luchizun con sus empleados y derriban a los matones para entregarlos a la policía. La prota está malherida y se desmaya en los brazos de Luchizun. Él la lleva a su casa para que la atienda un doctor. Aquí, recuerda que su asistente le dijo que el collar es una réplica, por lo que ella no puede ser su amiga de la infancia. Sin embargo, al investigar sus orígenes, descubre que es huérfana, así que sus dudas vuelven a incrementar. Mientras tanto, Genyao escucha que sus padres adoptivos están buscando a su hija biológica, la cual desapareció hace más de 20 años. Genyao no quiere que le quiten su puesto como la heredera de toda la fortuna, así que hace una llamada para impedir que encuentren a Chin Chin. Luchizun también descubre que Benyao está detrás de la paliza a Jian Chin Yu, por lo que va a confrontarla. Él quiere una explicación, no permitirá que alguien lastime a su mujer. Por eso, para darle su merecido, ordena a sus hombres que hagan lo mismo. La señora Wen lo frena y Luchizun cree que si la prota es Chin Chin, deberán sentirse apenados por todo lo que hicieron. Al irse, la señora Wen se pregunta si Luchizun le faltó el respeto a su casa. Resulta que Luchizun está comprometido con Chin Chin, la han buscado incansablemente por 20 años para que se casen, pero aparentemente, la familia del chico le está buscando otra pareja. Genyao finge ser una hermana preocupada por el futuro de Chin Chin y está dispuesta a sacrificarse por su felicidad. Por eso, le pide a sus padres que la casen con Luchizun, de modo que su familia no encuentre a otra mujer para él. Genyao menciona que cuando Chin Chin regrese, ella dejaría el puesto de esposa para que su hermana tome su lugar. A lo cual, sus padres están de acuerdo. Sin embargo, sus planes se echarán a perder, porque Luchizun le hace una propuesta a la prota. Él tiene que ser responsable por la noche que pasaron juntos, así que le entrega un contrato de matrimonio, en la cual ella lo cuide a cambio de un salario. La chica escuchó el monto del dinero y sin leer las condiciones del contrato, se apresura en firmarlo. Con este acuerdo, ambos van a registrar su matrimonio. Luego, la prota es sorprendida por su esposo, ya que preparó varios regalos como ropa y accesorios para que ella esté más cómoda. La prota está feliz por la tensión, pero siente celos de la verdadera futura esposa del chico. Más tarde, van a la habitación que compartirán, y ella se siente nerviosa por tener que dormir en la misma cama que él, así que finge estar dormida. Sin embargo, él se da cuenta y le entrega una tarjeta para que cambie su nombre. Al día siguiente, Luchizun visita a su hermana, la cual lo llamó para una cita a ciegas. Aquí, encuentra a Chen Meng, una compañera de la escuela que está interesada en salir con él. La hermana del chico quiere ser la casamentera de la relación y le pide que se quede a comer. Los deja solos para que se pongan al corriente, y él le deja saber que está casado. La hermana lo escucha y cree que es una mentira, pero Chen Meng quiere irse. La hermana le pide que no haga caso en las tonterías de Luchizun, porque ella está segura que está soltero. Sin embargo, la empleada le informa que hay una joven fuera de la casa diciendo que es la esposa de Luchizun. La hermana piensa que es una farsa y que Luchizun contrató a una actriz para fingir ser la esposa, pero se sorprende al ver el certificado de su matrimonio. Chen Meng decide irse, mientras que la hermana regaña al chico por haber arruinado sus planes. Él menciona que se casó de verdad. La hermana le pregunta si acaso se olvidó de Chin Chin, pero él comenta que le explicará todo cuando ella regrese. Al rato, la hermana se disculpa con Jian Chin Yu y le entrega un regalo por pertenecer a su familia. Al abrirlo, encuentra un brazalete hermoso, el cual tiene mucho valor para la familia Lu. La prota no puede aceptarlo, teme que se rompa y no tenga cómo pagarlo. Luchizun piensa que ella tiene más valor que un objeto. Se acerca para darle un beso en la frente y esto la hace sonrojar. En otra escena, la pareja asiste a un evento para celebrar el aniversario de la familia Lu. Aquí, Den Yiao siente celos de ver a Jian Chin Yu al lado del chico. Cuando está sola, se acerca para humillarla, le dice que él solo está jugando con ella, porque después de todo, Gen Yiao será su esposa. La chica ni imagina que ambos ya están casados y hace que sus padres adoptivos hablen con él. Los señores no pueden permitir que el arreglo entre las dos familias se eche a perder y mencionan que él debe casarse con Gen Yiao. La chica lo toma del brazo para insinuar su amor incondicional. Sin embargo, Luchizun retira su brazo y alude que sufre de misofobia, no puede permitir que lo toque a alguien sucio. La familia Wen termina siendo humillada y para empeorar las cosas, él presenta a su esposa. Formalmente todos conocen a Jian Chin Yu como la esposa de Luchizun y Ben Yiao no puede creerlo. Enseguida, coge una botella para atacar a la prota, pero él la cubre con su cuerpo. Resulta herido, pero a pesar de eso, no permite que lastimen a su chica. La prota no puede permitir que ellos abusen de su poder, así que realiza otra transmisión en vivo y todos ven el video de la aventura de Gen Yiao con Limu. El señor Wen abofetea a su hija adoptiva, siente que deshonraron a su familia y se marcha del lugar muy molesto. Gen Yiao le suplica a Luchizun que la perdone y que no se deje engañar por Jian Chin Yu, pero en eso baja la hermana. Ella pone en su sitio a Gen Yiao y le recuerden a la familia Wen que están siendo grabados y que será mejor que se marchen a arreglar su reputación. Gen Yiao está enojada con la prota y mientras grita que se vengará, aparece Zen Yu, el hijo mayor de la familia Wen. Él vio los videos en las redes y acepta ayudarla a vengarse de los que le están haciendo sufrir. Menciona que es la única hermana que le queda, ya que todavía no han podido encontrar a Chin Chin. Mientras tanto, la prota se siente culpable por la transmisión en vivo, teme que la reputación de la familia Luce haya visto afectada, pero él le deja saber que no fue así. Ella le pide su collar de regreso y menciona que lo ha tenido desde hace más de 20 años. No recuerda su infancia y solo tiene a ese collar que lo acompañó. Esto hace sospechar a Luchizun y esta vez quiere corroborar si ella es Chin Chin. Por la noche, la prota va a un bar para presentar su perfil a un director, busca un mejor empleo, pero no imaginó toparse con Zen Yu. El chico reconoce a la mujer que hizo la vida imposible a Gen Yiao y toma represalias contra ella. Le pide que tome una botella de vino a cambio de que firme su contrato, pero ella se niega. Estuvo a punto de irse, pero los matones la detuvieron. Zen Yu la somete y la obliga a tomar varias botellas. La prota suplica que alguien la ayude y llama a su hermano. De repente, Zen Yu recuerda cuando Chin Chin le pidió ayuda del mismo modo. Él no siente pena por Yan Chin Yu y continúa dándole una lección. Felizmente, uno de los presentes avisó a Luchizun, quien llegó al lugar para defender a su esposa. No le importa la buena relación que tuvo con la familia Gwen, no permitirá que la sigan lastimando. Enseguida, se enfrenta a Zen Yu, pero el asistente aparece para darle un aviso importante. Investigó los antecedentes de la prota y el collar es una réplica porque fue reemplazado por la persona que vendió el original. La chica creció en un orfanato, pero se aseguraron de eliminar su registro. Todo indica que ella es Chin Chin y Luchizun ya no tiene más dudas. Zen Yu piensa que está loco por compararla con su hermana, pero Luchizun le dice que dejó inconsciente a su propia hermana. Zen Yu queda sin palabras y Luchizun la lleva de inmediato al hospital, mientras que sus hombres vigilan que nadie abandone el bar. Zen Yu se siente culpable por haber sido cruel con su hermana, quiere conocerla enseguida, pero Luchizun lo detiene. Le entrega el cabello para que realice las pruebas de ADN, pero esto es escuchado por Gen Yao, y esto ordena que alteren los resultados. Ella descubre que Jian Chin Yu si es la hija de la familia Gwen, por lo que quiere mandarla al otro mundo. Zen Yu recibe los resultados falsos y se burla de Luchizun por haber creído que esa poca cosa sea su hermana. Él piensa que quiso vengar a su esposa diciendo tal mentira, pero esto también dejó sorprendido a Luchizun. Zen Yu se marcha, pero antes le dice que su amistad como hermano se termina desde ese momento. Sin embargo, Luchizun cree que su intuición no lo está fallando, sospecha que los resultados fueron modificados por Gen Yao, así que manda nuevamente a que realicen la prueba y esta vez nadie lo ve. Además, le ordena a su empleado que vigile los movimientos de Gen Yao porque teme que vuelva a lastimar a su esposa. Al rato, recibe los resultados y ya no hay duda de que Jian Chin Yu es la hija perdida de la familia Gwen. Más adelante, descubre que su esposa no regresó a casa, está preocupado de que algo malo le haya pasado. Teme que la vuelva a perder, siente que se volverá loco si eso pasa. Mientras tanto, la prota fue secuestrada por unos matones, enviados por Gen Yao, la mantienen atada hasta que les digan qué hacer. Luchizun busca a la familia Gwen, le exige a Gen Yao que le diga dónde llevó a su esposa. Les revela a todos que ella es Chin Chin y muestra los verdaderos resultados para que nadie dude de su palabra. Sujeta a Gen Yao hasta que diga la verdad, pero ella continúa fingiendo. Les dice a todos que estuvo encerrada una semana, así que no es ella quien se la llevó. Muestra su teléfono para que noten que tampoco llamó a alguien e ingenuamente toda su familia le cree. Luchizun está angustiado y le advierte que si algo le pasa a su mujer, no la dejará en paz. La señora Gwen no quiere creer lo que está pasando, se siente culpable por haber tratado mal a su propia hija. Tampoco quiere creer que Gen Yao sea una criminal, pero este lugar de enmendar sus errores, envía un mensaje ordenando que eliminara a la chica. La prota logró soltarse de las cuerdas y golpeó a uno de los matones. Sin embargo, fue acorralada por el resto y estaba a punto de irse al otro mundo. Por suerte, Luchizun encontró su paradero y llega para salvarla. Estuvo a punto de ser herido, pero la policía frenó a los matones. La prota despierta en el hospital y la familia Gwen quiere hacer como si nada hubiera pasado. Fueron crueles con la chica, sin imaginar que era su propia hija. Ahora están arrepentidos y le revelan que son su familia. La prota no puede olvidar todas las atrocidades que le hizo su propia madre. Ella estaba feliz siendo la hija de una humilde familia y no tolera el hecho que la familia Gwen sean sus padres. Luchizun confirma lo que los señores están diciendo, pero ella no quiere verlos. Luego, le pregunta a su esposo si descubrió quién está detrás de su secuestro, pero este menciona que los matones fueron eliminados, no pueden arrestar a Genjao porque no hay pruebas para demostrar su crimen. La prota le pide que la deje sola y llora desconsoladamente al ver los resultados de la prueba. No puede creer que su propia familia la haya lastimado. Fuera de la habitación, Luchizun con el corazón afligido, promete que nadie volverá a herirla. La hermana del chico también confronta a la familia Gwen, no entiende cómo fueron tan crueles. La señora Gwen se siente culpable, más aún al saber que su hija no podrá quedar embarazada, debido a la paliza que le dieron. Y esto es escuchado por Genjao, quien se alegra al pensar que el universo está a su favor. Después de unos días, la prota se recupera y Genjao se presenta ante ella para disculparse. Sujeta a la prota pidiendo su perdón, pero Luchizun la empuja. La familia Gwen la ve y de inmediato van a ayudarla. La rival finge estar arrepentida por haberla tratado mal y miente diciendo que no le importa que la prota desquite su ira contra ella, si eso logra que perdone a la familia Gwen. El señor Gwen menciona que alejarán a Genjao de la familia, para que así, la prota regrese con ellos. Al escucharlo, Jian Chin Yu comprende por qué Genjao es tan cruel, ya que al volver a tener otra hija, desplazan a la otra. Genjao sigue implorando perdón, pero la prota le pide que deje de fingir, tarde o temprano llegará a pagar sus crímenes. Al irse, Genjao continúa en el suelo y de repente, se desmaya. En el auto, Luchizun le entrega un regalo a su esposa, es su verdadero collar, logró encontrarlo para devolverle a su verdadera dueña. Aquí, se disculpa por haberla perdido en el pasado. Vemos que cuando eran niños, la prota los acompañó a jugar, pero cuando fueron por helados, terminó alejándose y ya no pudieron encontrarla. Él se siente responsable de su desaparición, con ella para compensarla. Enseguida, se acerca para darle un beso, pero ella lo detiene y finge que hace demasiado calor. Genjao despierta en el hospital y le pide disculpas a su familia. El señor está molesto de que Genjao se haya arrodillado en la calle, porque eso afectará la reputación de todos, peor la de Chin Chin. Esta vez se preocupa por su hija biológica y Genjao se da cuenta. Luchizun le entrega a su esposa un contrato para que se convierta en la nueva directora de su empresa. Podrá dirigir cualquier proyecto que a ella le agrade. Ese siempre fue el sueño de la prota, aunque teme aceptar ese camino fácil. Ella nota que el chico tiene el pecho descubierto y se siente tímida al respecto. Él menciona que incluso puede tocarlo, ya que son esposos. La jala y le da un beso. El romance se intensifica, pero de repente, ella se siente mal. Luchizun está preocupado y recuerda que su hermana le dijo que no podrá tener hijos con la prota, aunque tal vez con la tecnología eso pueda cambiar. A él no le importa esto, solo quiere estar al lado de su amada. Más adelante, van a un evento organizado por una famosa diseñadora de joyas. Aquí, la prota nota que la diseñadora tiene un hermoso anillo y su sueño también es poder diseñar algo así. La diseñadora se despide para solucionar unos asuntos, y de pronto, el lugar es cerrado por varios guardaespaldas. Una mujer exclama que el anillo de la diseñadora, valorizado en mucho dinero, se ha perdido. Así que los guardaespaldas se encargarán de revisar a cada uno de los invitados. Luchizun se aleja para que lo revisen y deja sola a su esposa. Genjao aparece en la fiesta y se encarga de molestar a la prota. Cuando es el turno de que las revisen a ambas, sorprendentemente, el anillo es encontrado en el bolso de Jian Qingdu. Ella niega que lo haya robado e intenta convencerlos de que es inocente. Sin embargo, Genjao alarma a los invitados y provoca que la critiquen. En eso, aparece la familia Wen, los cuales se retrasaron por culpa de Genjao. Ellos revelan a todos que su hija no puede ser una ladrona, porque puede tener las joyas que desee. Los invitados quedan sorprendidos al saber que la prota es la hija perdida. Genjao no permite que haya felicidad y le deja saber a todos que la prota es infértil. La prota se da cuenta que por esa razón, Luchizun ya no la tocó desde hace tiempo y está deprimida al saber que no podrá tener hijo. En eso, un empleado anuncia que descubrieron al verdadero ladrón y fue Genjao quien lo tomó. El señor Wen no lo tolera más y la expulsa de su familia. La policía llega para arrestarla y se comprobó que fue ella quien estuvo detrás de varios crímenes, como el secuestro. La llevan para encarcelarla, pero la chica escapa. Lamentablemente fue arrollada por un auto y Limu es quien iba conduciendo. Genjao pagó un precio alto por los errores que cometió, porque debido al accidente perdió la vida. Más adelante, la pareja está feliz, él la llevó al lugar donde se conocieron la primera vez. Aquí, ella le dio su primer beso. Luchizun saca el anillo que mandó a diseñar en base al collar de la chica, enseguida le propone matrimonio. No quiere que su relación continúe bajo un contrato, por lo que lo rompe en su delante. Esta vez, serán una pareja oficial y vivirán felices hasta el final de sus días. Fin.